En las próximas 24 horas para Yucatán, se pronostican temperaturas calurosas hasta 35 grados Celsius por la tarde, con cielos nublados a lo largo del día, derivado del frente frío número 39, que permanece estacionario sobre el suroeste del Golfo de México. Las temperaturas hoy van a ser calurosas, esperamos máximas de 32 a 35 grados. Las mínimas no se van a mover prácticamente, mañana vamos a amanecer 19 a 21, no habrá un gran cambio prácticamente. El día de mañana jueves, al estar estacionada en la parte noroeste, va a provocar viento del noreste, eso sí, y mañana las temperaturas van a bajar un poquito. De 29 a 32 grados sería la temperatura máxima acercándose al fin de semana, y las mínimas oscilarán entre los 19 a 21 grados Celsius. Para el día viernes, ya el frente frío 39 estaría desapareciendo de la península, dando paso nuevamente a las altas temperaturas, llegando a los 37 grados. Pero la llegada de un nuevo sistema daría tregua a este calor. Pero ya para la tarde va a haber los efectos de otro frente frío, el número 40 que va hacia su arribo, y ese sí nos va a afectar. Esperamos ya que llegue en horas de la mañana, al amanecer del sábado, o muy tempranito, 7, 8 de la mañana, va a provocar primeramente lluvias, aumenten nublados, viento del norte y noroeste, y durante el día, ambientes de algo caluroso a caluroso, y en la tarde, ya el refrescamiento de las temperaturas. El sábado, las temperaturas van a ser de 27 a 29 de máximas, las mínimas de 16 a 18 para las zonas marciales del estado, que son el cono sur, el cinturón central de cenotes, el exorio en el que genera, y para el resto del estado, de 19 a 21, incluyendo la ciudad de Mérida. Sería para el día domingo cuando las temperaturas bajas llegarían a los 14 grados en puntos fríos del estado. Ante estos cambios de temperaturas, se exhorta a la población a mantenerse informado a través de cuentas oficiales, así como tomar las medidas necesarias y evitar cualquier tipo de enfermedad.